Está conformada por Carlos Núñez Payas. El diputado está mencionando a los miembros de la Comisión de Vestejos de los 250 años. Pero en este trabajo también han habido voluntarios y son los que van a seguir, los que van a tomar la aposta. Son nuestro futuro y nuestra alegría. Y esos son 15 chiquilines más o menos voluntarios que han trabajado. Y yo necesito, aun sin conocer a algunos de ellos, nombrarlos, porque tenemos que darles de alguna manera un premio por lo que han hecho. Es Matilde Díaz. ¡Aplausos! Nacer en algún punto de Globo de Tablanca es tan solo un accidente. Podríamos haber nacido en cualquier otro lugar. Pero nacimos aquí, en este lugar. Diferente es la pertenencia, la que construye la identidad, que se hace de la relación entre los seres humanos y en relación con el medio ambiente y en relación con las cosas que nos pasan y en una construcción histórica que a veces dura mucho tiempo. No a esta altura y después de muchos discursos la gente se empieza a aburrir. Nosotros en la Cámara también nos unimos. Y quiero, de alguna manera, atracadarles el porqué existe esta comunidad. Sé que nos vamos a olvidar de montones de nombres, que hay un montón de decenas, centenares de carolinos que hicieron mucho por nuestra ciudad, por nuestro departamento, por nuestra región y por nuestro país.